Las aventuras de Melody y Potasia Como puedes ver este es mi baño Aquí yo me cepillo los dientes Ay mira que bonito Y aquí haces tus necesidades Obviamente Aquí es mi cuarto donde duermo Ala que padre Aquí es mi patio Ala que pro Y aquí es mi cocina Que chido Ojalá yo tuviera todo esto Y aquí es mi piscina Ojalá yo tuviera todas esas cosas